Seguro que era una gran mujer. Sí, falleció por ahí, tiene 20 años, pero yo por eso los quiero ayudar, mijo. De verdad, muchísimas gracias. No pasa nada, mijo. Vente para enseñarte la casita y darte las llaves. Puedes venir cuando quieras. Sí, porque es tan grande que yo creo que voy a perderla ahora. No, por dentro no tanto, mijo. No me vayas a esculcar las cosas, porque hay unas cositas que no le gustan mucho a la ley. No te preocupes, aparte también te dejaré yo las cositas que me pediste por ahí, no sé si me entiendes. Sí, sí, perfecto. Que va a ser bastante más oportuno quedártelo en mitad de la tabela. Sí, 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 mejor, mejor. Mijo, esto le va a venir muy bien a ella, se va a poder relajar y va a estar más tranquila. Que de hecho... Aprovecho usted de confianza y también tiene cosas por el estilo. ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí, mijo? Sí, sí, sí. Es preciosa. ¿Verdad que sí, mijo? Es una hermosura de caseta. Sí, 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 sí. ¿Hostia? Oye, mijo, ¿cuál es tu número favorito? No. Eh... El 10, de hecho. ¿10? Sí. ¿10? Eh... Sí. ¿Vale? 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 No, no. No, no, me diga. Eso mejor yo. Ayudo con gusto. Eh... Por cierto, viendo que tenemos muchos trabajadores, a lo mejor... A lo mejor... A parte... Aparte de su encargo, a lo mejor traigo otras cositas que... no lo sé si me entiendes. Ah, botellitas del cojón. Aquí puedes hablar. ¿Qué pasa, mijo? Espérate, que acabo de ver a una persona corriendo por ahí. ¿A una persona corriendo? Sí, de rojo. Ah, caray. Te prometo que acabo de ver a una persona corriendo por aquí. Ah, caray. Sí, sí. Se ha matado por la colina. Qué raro. Creo que se ha tirado por la colina, eh. Bueno, pues el problema es resuelto. Pues sí, mijo. Sí, sí, sí. Es eso y alguna cosilla extra. Sí, mijo. Pues si traes, tráeme unas cuantas para vender yo ahí porque mi proveedor me está quedando mal. No me está trayendo tantas. Pues, pues mira, mira que creo que su proveedor es el mismo que conozco yo, eh. Puede ser. Y ya le dijo que misteriosamente se le devolvieron cien botellitas de tequila. Ah, no, no, no sé quién sea, mijo, pero a mí me los trae un muchachito de aquí de Blackwater. Ah, qué, creo, me pueden cerrar la idea. ¿Es español? A ver, pues, pues sí. Yo, yo soy... Bueno, pues... Sí, a mí me los trae, me los trae torquemadas, mijo. Eh, sí. A lo mejor no recuerda mucho el encargo. Ah, este... No sé si me entiendes. Con razón me estás quedando mal. Sí, es que... Bueno, dejémoslo en que hubo un pequeño percance y que es una... ¿Cómo decirlo solamente? Una rata embustera hija de la gran puta. Ah, mira nada más. Bueno, mira lo que haga él. Amino mi polvo, yo creo que me traiga mis cositas. Sí, 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 pues recuérdeselo, recuérdeselo que... ¿Y puede ser mi negocito? Tú recuérdeselo, que creo que el problema es ese. Qué bueno que me dices, porque nada que me termina chando con los sheriffs. Claro, claro. Dejémoslo en que tuve un pequeño percance con él, era como una semana. Ay, mijo. Una semana o algo más. Qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices. Misteriosamente se lo llevó una portuguesa a San Denís por, no sé qué, de un disparo en la oreja o algo así. Ay, Dios mío. Ya no me digas, mijo. Ya no me digas, mejor. Qué agente del oficio. Volviendo a temas más bonitos. Téntela aquí, mijo. Un día, dos días, lo que quieras. Téntela con confianza. Es una casa muy grande para mí. Ya, la verdad es que es... Descansen aquí. Es muy grande y nos vendría muy bien para no tener que ir a Valentine cada vez que nos queramos ir a recalzar. Porque sí. Que por ahora estábamos durmiendo en un hotel. No, mijo, deje esa cosa y vengase pa' acá. Sirve que no estoy solito. Pues... Miraré un poco la casa por dentro para saber dónde están los cuartos y demás. Ah, y cuando tú quieras, dale la vuelta, mijo. Porque su cuarto, ¿cuál es? Ya por saber. Mira, mira, es que... La verdad, no, es que ni yo he checado, mijo. Ah, bueno. Nada más dejé... Nada más dejéme una camita y yo con eso soy feliz. Vale, vale. Yo no necesito más que una camita. Es normal, sencillita, chiquita. Ustedes agarren una grande. O no. No sé si duerman separados. Porque pues ve que no están casados. A ver, en el hotel no nos ha quedado otra que dormir juntos. Pero... Ah, no le vayas a decir a Adam eso. No, 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 a Adam... Camas totalmente separadas. Bueno, habitaciones separadas. ¿Qué más? Sí, no le vayas a decir eso porque se enoja. Tampoco es que tuviésemos mucha elección, la verdad. La otra elección es que yo durmiese en el establo. No, no, no. Tampoco se trata de eso. Claro, claro. Vamos de vuelta porque va a empezar. Sí, sí, sí. Vaya casoflón, tío. Vaya casoflón, tío. Sale, güey. No le voy a comer la boca. ¿Qué? Sí. Sería muy homo por parte de Henry. Bueno, mijo. Yo no le voy a comentar nada. Gracias. Y si se entera de lo que ya sabe, me manda un telegrama. Sí, sí, yo le aviso cuantos informes de eso. Ok. Buenas. 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 Cuidado. Perdón. No, no se preocupe. Me ha asustado. ¿Y recuerda esa voz intimidante que nos habló en ese callejón? Sí, sí. Buenas, caballero. Buenas, caballero. Buenas. Don Chilo ahora mismo no se encuentra en el local. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Le vi antes. Vale. Le vi salir, le vi salir. Estaba buscando a, no sé si la conocerá, a Bia. Bia, me suena de verla, pero aún no la he visto. Vale, es que estaba por esta zona antes. Pues yo no la he visto. Vale, pues voy a seguir buscando. Muchas gracias de todos modos. A usted. Pase buenas noches. Buenas, caballero. Igualmente. Yo creo que la luz, la barba, me hacía menos reflejo. Ahora, ahora paso por allí y... ¿Me ha mentido, de verdad? ¿Qué hijoputa? 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 Te he visto corriendo y diciendo, buenas, fíjame, por si acaso, yo no fui a... ¡Ese hijo no es mío! Bueno, tenga cuidado con el contrato. Hasta luego. ¿Dónde estará? ¿Lugar número uno? No. ¿Lugar número uno? No. ¿Lugar número dos? No. No. Bien, por cierto, lo siguiente, cuando nos encontremos, va... te aviso desde ya, va a ser un rol, ¿vale? No es que me vaya a ir ya. Yo te lo aviso porque normalmente cuando te... cuando te digo lo que te voy a decir en cuanto te encuentre, es un... ¿Eso tiene tan derechos de? Me, 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 me. Con возвete y esto ent玩emos. Ni, ni, ni ojo. Estará cazando, ¿qué tal? 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 Espero que no le haya pasado nada. Bingo. Estará cazando, ¿qué tal? 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 Estará cazando, ¿qué tal?